Amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast, bueno que les parece si platicamos rápidamente que fue lo que pasó en este sábado a futbolero de la Liga Mekins Tuvimos dos encuentros, tuvimos Cruz Azul frente a Toluca, donde parecía que el equipo de Cruz Azul iba a solventar rápidamente este encuentro Porque desde el minuto 27 ya iba ganando dos goles a cero, con goles de Rodríguez y Alvarado Pero el equipo de Toluca supo reaccionar en la primera parte, al minuto 44 con gol de Barbieri Y después de penal, tres minutos después de penal, Canelo metía el 2 a 2 y parecía que Cruz Azul la iba a cruzazulear Pero no, realmente este equipo de Cruz Azul se vio bastante solvente en la segunda parte, estuvo dominando el encuentro Y encontró el tercer gol por parte de Fernández, que fue un verdadero golazo al estilo Karate Kid Y termina finiquitando este partido 3 a 2, quinta victoria consecutiva para este equipo de Cruz Azul Hay que recordar que el día miércoles fue una derrotada de los Tigres en el volcán No hubo ninguna presión por parte de Cruz Azul, porque mucha gente hubiera ocupado la excusa de que Cruz Azul venía cansado No, para nada, realmente Cruz Azul se vio bastante bien en este encuentro Y también vimos un Toluca que puede ser protagonista en este torneo Me parece también que Toluca tiene lo necesario para una de esas poder llegar al día y dar algunas sorpresas Pero bueno, realmente fue un muy buen encuentro Y después tuvimos a la clase frente a la América, donde la América termina ganando dos goles a cero Un partido bastante, bastante aburridón Goles de Henry Martínez de Penal al minuto 39 y Richard Sánchez al minuto 94 Termina finiquitando este partido Por muchos latos del encuentro, la América se vio demasiado conformista A pesar de que estaba ganando este partido un gol a cero A pesar de que los ronquineros tenían un nombre menos No quiso en ningún momento romper lanzas Realmente, insisto, demasiado conformista De donde estaba con el camión atrás de la América, increíble Pero bueno, al final de cuentas, insisto Los resultados se le terminan dando Solari Que es la parte más importante Y que semana a semana sigue sacando resultados Eso es lo que más les interesa a los aficionados Que al final de cuentas, este equipo de América, insisto Quizás no lo vemos en un gran funcionamiento Pero mientras siga sacando resultados Va a tener otra semana más para seguir mejorando Entonces ahí está, señores Esto es lo que pasó el día de hoy Recuerden que este día domingo tenemos tres encuentros Tenemos Pumas frente a León Hace partidos a las 12 de la tarde Después tenemos Querétaro frente a Puebla Hace partidos a las 5 de la tarde Y después tenemos Tigres frente a Tijuana Hace partidos a las 7 de la tarde Con eso continuaríamos esta jornada 7 el día domingo Entonces ahí está, señores Cuídense mucho, pasen bastante bien Y hay que estar al pendiente de qué sorpresas puede haber Tijuana Que estará al pendiente de qué sorpresas puede haber Que estará al pendiente de qué sorpresas puede haber Que estará al pendiente de qué sorpresas puede haber